Aunque lo tengo todo, no puedo... Recuerdo tu foto Y la mía La que sacamos aquel día En mi celular Recuerdo tu foto Y la mía El flash no tenía Donde queríamos estar Dani Magic Marcando territorio ¡Azúcar! Oye, que suena Dani Magic Mira que bonita esa nena Se luce al bailar Como mueve su cadena Pone todo el mundo a mirar Con esa sonrisa linda Me voy a enamorar Con esa carita tierna Echiza el lugar Muy bien La nena se luce al bailar Como mueve su cadena Pone todo el mundo a mirar Con esa carita linda Me voy a enamorar Con esa sonrisa tierna Echiza el lugar Es hermosa Qué linda es Tiene el cuerpo de sirena Y me va a enloquecer Es hermosa Qué linda es Linda, linda, linda Linda ella es ¡Ey! ¡Que suena! ¡Fuera! ¡Azúcar! ¡Como suena Dani Magic! Oye Lula llena Y dice Todos juntos Que se escuchen las loas Lula llena Un saludo para Betito, Chuchu Los hijos de papi Y dice Acto de amor Hoy da comienzo Quiero decirte que te amo Desde aquel día Que tu mirada chocó Con la mía Y nunca te pude borrar De mis recuerdos Desde ese instante Yo sé Cuanto te quiero La manito arriba Que esto suene ¡Azúcar! 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 Esta estrellada De luna llena Quiero decirte Mi amada Mil cosas bellas Y en el momento preciso Robarte un beso Que se haya el pacto De amor Que hoy da comienzo Quiero decirte Que te amo Desde aquel día Que tu mirada chocó Con la mía Y nunca te pude borrar De mis recuerdos Desde ese instante Yo sé Cuanto te quiero Que suene ¿Cómo dice? ¡Azúcar, Dani, machi! Quiero En este momento Quiero Oye Te quiero decir Quiero Que yo voy por ti Quiero 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 Y lo quiero decir ahora Quiero Que yo soy tu lobo Quiero Y ustedes son mi lobo Quiero Que suene, Dani Oye Sabores Un abrazo enorme Para todos Coreano Oviedo Santa Jena, Colombia Para allá vamos Para todo el Paraguay Próximamente Quiero Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Seguiré besando Vamos a la luna llena Quiero que sepas mi vida Quiero que sepas mi nena Seguiré besando Vamos a la luna llena Luna llena Ojalá la realidad fuera que no quisimos Que no lo intentamos Que no nos herimos Ojalá no te extrañara tanto Como lo hago Y pudiera decirte Que te he superado Pero no Pero no Aquí estoy yo Tengo que decirte que Me quedé con las ganas De hacerte el amor Cada madrugada Me quedé con la forma De besar a la Que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda De qué pasaría Si tú regresabas Y me quedé con tu recuerdo Y eso no lo borra nada Porque aunque lo tengo todo No te tengo a ti Porque aunque lo tengo todo No puedo abrazarte Yo no quiero nada Nada quiero yo sin ti Tiene que haber una forma De recuperarte Una excusa para llamarte Un remedio para olvidarte Sé que Me quedé con las ganas De hacerte el amor Cada madrugada Me quedé con la forma De besar a la que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda Me quedé con la duda De qué pasaría Si tú regresabas Y me quedé con tu recuerdo Y eso no lo borra nada ¿Cómo seguir sin un motivo? ¿Cómo fingir que sobrevivo? Si yo no vuelto a sonreír Desde que tú no estás conmigo ¿Cómo borrar tantos recuerdos? ¿Cómo arrancarte de mi pecho? Si el corazón late de amor Y yo de amor Me estoy muriendo Pero no Pero no Aquí estoy yo Tengo que decirte que Me quedé con las ganas De hacerte el amor Cada madrugada Me quedé con la forma De besar a la que tú me acostumbrabas Me quedé con la duda De qué pasaría Si tú regresabas Y me quedé con tu recuerdo Y eso no lo borra nada ¡Apaca, Fabio! ¡El Pino de Oro! ¡Tan y Mario! Me quedé con las ganas Solito me quedé Sin ti yo me quedé Me quedé Ya nada es lo mismo Siento que todo se fue Por un aviso, bebé Me quedé con las ganas Solito me quedé Sin ti yo me quedé Me quedé Dime dónde está Pa' encender el fuego Todo lo dejes para luego ¡Fuera! El Vir Barreto La Tecla Mágica Nectar El Mago de la Consola Déjalo que suene Me quedé con las ganas Solito me quedé Sin ti yo me quedé Me quedé Me quedé Solito y triste Me quedé Yo me quedé Con las ganas Solito me quedé Con ganas de ti Me quedé Yo me quedé Yo me quedé Yo me quedé Sin ti Yo me quedé ¡Fuera! ¡Fuera!